gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos con un nuevo proyecto para el canal un Honda Accord totalmente espectacular se podría decir que es único en el país ya que existen muy poquitas unidades aquí entonces vamos a ver acá con nuestro pana más de detalle que nomás está hecho con este auto mucho gusto mi bro gracias por acoletarnos con tu auto bienvenido al canal este carro es uno de los únicos aquí en Quito de hecho hay otro más de Coyaquil este carro prácticamente de lo que se le ha hecho una restauración total y se trata de dejar todo original vamos a verlo más de detalle pues gente no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido de autos espectaculares que tenemos en el país y si quieres que tu auto salga aquí en el canal deja un comentario aquí abajo o si conoces alguno ya tenemos aquí la nave gente un auto súper chévere vean cómo se luce el color blanco y resalta con sus rines no se lo ve súper súper bien este auto incluso tiene el interior de color azul de algo súper especial e icónico que no todos los ondas los tienen aquí nos presentamos con su spec que tiene súper bajito también está trabajada la suspensión cuenta con un lip delantero también ya personalizado pero como nos dijo lo han tratado de mantener casi original para no perder esa esencia de los ondas no que los hace ver así súper deportivos súper bonitos tal vez ustedes han de haber visto algunos dacor no muy similar a este pero la diferencia de este es que es únicamente tres puertas una aquí una acá y su cajuela este no tiene puertas de la parte de atrás eso lo hace muy único además muy pocas unidades ya conocen como nos dio a mencionar nuestro pana disponibles aquí en ecuador y más difícil encontrarlo un estado así como está este está en un muy buen estado se lo conserva súper bien cuenta con su mujer en la parte de atrás al parecer esta tubería directa ya vamos a verlo más adelante sus faros aquí también deportivos que lo hacen ver un poco más aerodinámico al auto su alerón sus nuevos de onda y sus aros volumen estos son espectaculares y va va muy bien con el auto hemos levantado y al capó de este gran onda de nuestro pana comentarnos qué tipo de modificaciones lo de hecho el motor lo escuchamos que está un poquito tocado vemos también ya lo estético del motor que ya no está casi original cuando tú te refería del original te refería de la parte estética o también a lo mecánico en este caso la parte de estética en lo mecánico tratar de dejarle igual lo más posible original pero como nos gusta el color ya sabes que es un poco difícil entonces por ejemplo que se ha trabajado aquí en la admisión lo que en escape ya está ahí nomás lo que es el motor está recién reparado entonces yo igual trato tener estado original en la que esta parte de digamos de lo que es visión hidráulica lo que es que te diré lo que es la parte eléctrica todo funciona todas las funciones de este caso todo original no hacerle que pierda su originalidad en tanto al sistema de escape también escuchamos que son un poco más deportivo el que alguien se le tiene hecho pero por ejemplo digamos que quita todo lo que es el escape libre o sea tiene toda la tubería libre de 2.5 pulgadas hasta el mufle no hay nada triste o sea lo único el mufle de atrás tubería directa desde la venta con gb no tiene tres gb original es que lo que pasa es que ponte la presión de este carro futuro es cambiar el motor ya que tiene un h22 que es la versión de taibese de un barco entonces dejarle con ese motor original h22 que viene todo ya alto entonces es el objetivo de este motor porque sería como gastar un doble gasto en mano cuánto tiempo ya más o menos detienes al auto y ya hace unos 6 y 7 años por ahí y ha ido avanzando muy bien el proyecto lo veo súper chévere claro aquí también vemos que también cuenta con su ite no si pero este carro cuando yo le veía el pie lo tuve tú le veías era un carro chévere se ha oxidado por todo lado lo que se le hizo se sacó el motor se limpia se pintó todo lo que es la parte de la bóveda también se hizo todo lo que es una una retenería total se peló el carro y se pintó todo con tricap please tell me that i can't that i won't that i fail that i'll never make it out yeah please tell me all the bad never good fill my head full of every single doubt yeah please say any negative thoughts i pop off when i hear people say i cannot i get off to the thought of proving everyone wrong i won't stop to the top so you better back off and get lost i'ma stay loud stay proud never running out never heading south i'll be spreading out call it word a mouse can't put me down i'll be getting loud you can never douse know what i'm about ya estamos en el interior de este onda gente vean cómo luce estaba súper súper cuidado para la diferencia de otros ondas que suelen existir este a pesar de su edad se conserva súper bien incluso el tablero miren el color que tiene es un color súper súper chévere que se ve por aquí hasta la parte de acá cubre casi todo el frente sus puertas igual hacen juego con el color azul incluso tiene una especie de telita como lo pueden apreciar en este lado es súper suavito al tacto aquí tienen sus espejos automáticos izquierda derecha aquí para bloquear las ventanas y vidrios eléctricos en ambas puertas su tablero como podemos observar ahí marca hasta 130 millas este tablero marca en millas porque obviamente es una edición un poco especial del auto ya que no existen muchas unidades ya como les venimos mencionando en el vídeo además su velocidad máxima de 200 kilómetros por hora probablemente ya con las modificaciones de alcance más este volante incluso desde el original el cual se conserva muy bien totalmente cubierto en cuero con su logo de onda incluso cuenta con airbag aquí tenemos sus claxon en este lado súper chévere su pluma para poder funcionar los limpia vidrios en este lado tenemos para las luces sus rejillas de ventilación y aquí tenemos infotrenimiento también cuenta este auto con un poco de audio que lo hace también ser un poco más divertido su palanca también ya con caja manual de cinco velocidades con su loguito type es seguiendo manteniendo el estilo hondero se puede decir ahí tenemos un encendedor aquí un cenicero que lo hace ver más espectacular y completo al auto su medidor de rtm es un medidor del combustible y la temperatura del motor del auto básicamente de eso el auto su freno de mano y es muy amplio en la parte de atrás muy cómodo incluso la cabeza y cuenta con un buen buen aislamiento acústico casi no se logra escuchar nada de lo de afuera y pues ya vamos a encenderlo se ingresa la llave justo ahí normalmente se presiona segurito en la parte de acá se encuentra en contacto verificamos que está en el otro y se lo enciende y ya está listo el auto suena súper 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 bien vamos a escucharlo en el interior también estaba diciendo que ha pasado por una casi restauración de limpiados pero también se encontraba en un muy buen estado no a pesar de todo sino que ponte en la parte del interior esto se da por ejemplo que este carro todo salió de la alfombra y contaba de araña de migas todo pero esto va a la corte que los de todos como votar los otros y estaba abandonada prácticamente las otras cosas de todo lo que es una limpieza total y de ahí al momento que se hizo la pintura de este carro y sino algo que es un detenido aquí dentro total no se vea quedó un poco mejor de esta forma de conseguir como original hasta dejar de todo original fácil porque tiene que no me dio a los clientes y de ahí como tú le vas a todo está intacto de aquí que por una que otra mano de gato pero le falta pero está pues a mitad tal vez le piensas hacer algo más de futuro aparte de cambiar de su motor no creo que con el cambio de muerto y amor este carrera hay que ahí ya está el proyecto que se puede decir casi concluido sólo falta su motor un chévere pues gente que les parece a ustedes este auto comenten aquí abajo denle like al vídeo y quédense hasta el final los autos donde son muy buscados ya que tienen un motor con excelentes prestaciones de excelente rendimiento y más los de antes los clásicos como es las personas ya los buscan la mayoría de veces para coleccionar o únicamente para divertirse un poco observan estos guardas rin 15 como dan ese fitness espectacular aquí tenemos su guardafango pero si ustedes observan no es tan ancho como otros autos que está casi casi ya pegando en el capó un poquito más y el capó de acá pero se ve súper bien se lo hace ver más deportivo al auto y luce súper bien con sus aros bolt brakes en rin 15 se ve espectacular cuenta incluso con sus caldones ya como los mencionamos un auto súper súper icónico y súper chévere y pues gente hasta aquí llega el increíble vídeo de esta ocasión con este gran auto ya saben no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido increíble y sin nada más que decir no olviden que sólo se vive una vez si no 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 Hoy hemos vuelto más runas que nunca